Bueno, pues buenas noches. Muchísimo gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez. A nombre de Inglés Corporativo, pues les damos la más cordial bienvenida al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Vamos a tener esta videoconferencia informativa en donde la idea prácticamente es poder abordar temas que sean de interés en común para todos y poder solventar dudas, las consultas que se tengan, ¿verdad? Si bien tengo entendido de que ahorita todos somos de nuevo ingreso, o sea, primera vez que vamos a estudiar, al menos acá con nosotros, entonces la idea de explicar más o menos, de dar una guía de cómo es que funciona el programa, ¿verdad? Pues en esta ocasión voy a ser yo el que va a estar dirigiendo esta conferencia. Espero pues tratar de solventar la mayor cantidad de dudas posibles en el transcurso de la CONFE. Tenemos programado más o menos unos 45 minutos, una hora, dependiendo de cómo vayamos ahí con el desarrollo de preguntas y todo eso, para poder solventar la mayor cantidad de dudas, ¿verdad? Entonces, pues nada, vamos a iniciar compartiendo una presentación y por ahí me confirman también si la logran, si la logran ver, ok, bueno, pues el programa en el que están participando, en el que están inscritos actualmente, se llama Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y pues es una modalidad en línea la que hemos seleccionado para poder estudiar. ¿Cómo funciona el programa? Si bien han escuchado de que son clases en línea y que inglés corporativo la da y que posiblemente son de INSAFORP, la idea de esto es dejar bien claro cómo es que consiste la dinámica de la inscripción, como el desarrollo y ejecución de las clases como tal. Bien, las clases son financiadas por INSAFORP al 100%, no generan ningún tipo de costo para la persona que va a participar en el programa, para la empresa como tal, sin embargo, se debe cumplir un porcentaje mínimo de asistencia que es el equivalente al 80% del programa para no caer en incumplimientos o penalizaciones, ya sea ustedes o a la empresa donde ustedes actualmente trabajan. Ahora, el programa sí es financiado por INSAFORP, pero es desarrollado por nosotros o ejecutado por nosotros que somos inglés corporativo, entonces no somos INSAFORP, somos inglés corporativo, damos el programa de inglés para el trabajo que es de INSAFORP, ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, nada más para solventar un par de dudas que mucha gente tiene posiblemente, pero pues sí les aclaro que trabajamos con INSAFORP de lleno, es decir, que somos un proveedor autorizado para impartir los programas de INSAFORP, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Vamos a mencionar que como objetivo del programa, tenemos que tiene como objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. En este caso, vamos a hacer referencia a que el programa va dirigido para empleados que sean cotizantes al seguro social dentro de una empresa, ONG, organización, ¿verdad? no gubernamental, que deseen fortalecer, pues, ese conocimiento, ya sea a nivel personal o ya sea que se lo soliciten dentro de la empresa para poder ascender a otro, a otro cargo, ¿verdad? Otro, otra oportunidad laboral dentro de la misma empresa o conocimientos generales, eso va a depender de cada quien. Entonces, este es el objetivo del programa. Luego, como meta, tenemos que principalmente la idea de facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional y de este modo, pues, volverse más competitivos y eficientes. Los que les comentaba, si ustedes lo necesitan para ascender, ¿verdad? Dentro de un cargo diferente en su empresa actualmente, pueden utilizar este curso como tal, ¿verdad? Ahora, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, lo dice el nombre, como tal, va enfocado para el trabajo. Sin embargo, hay un vocabulario que es bastante técnico, pero nuestros profesores tratan la manera de no solo enfocarnos en vocabulario técnico, sino que incorporar inglés general, contenido general del idioma inglés para que vaya reforzando por este lado el programa de inglés para el trabajo y por este lado, pues, contenido que sea de conocimiento general, ¿verdad? Entonces, el programa es bastante bueno, es bastante extenso. Vamos a ver a continuación parte de la estructura del contenido y cómo es que funciona el programa. Si bien tenemos la idea de que es una clase de inglés en línea, pero sí, ¿cómo funciona? Aparte de conectarme en Zoom. Primero, pues, tenemos el punto uno. Usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Bien, ahí no hay problema. Como recomendación, nosotros solicitamos que se haga desde una laptop. Sin embargo, no es obligación, ¿verdad? Pero por el hecho de que es mucho más fácil estar conectados de una laptop, hacer transiciones de pantallas, abrir documentos, es mucho más cómodo y da una sensación diferente estar con el móvil, ¿verdad? Entonces, si tiene computadora, hágalo de su computadora, pero está también el beneficio de que lo pueda hacer de una tablet o de un móvil. Eso no es problema. Luego de eso, como punto dos, puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Y como punto tres, puede participar en clases en tiempo real que están programadas en vivo a través de nuestra plataforma, la que utilizamos es Zoom. Y esto va a ser con sus compañeros y con su profesor en tiempo real. Y de nuevo, entre paréntesis, ingrese desde su dispositivo móvil, tablet o de preferencia una computadora. Eso es más o menos cómo es que funciona el programa. Sí, son clases 100% virtuales en tiempo real, no son clases pregrabadas. Esa es una gran ventaja, un gran beneficio. Y pues eso se va a acompañar también del desarrollo de la plataforma como tal, que sería el punto dos acá que menciona, en donde puede accesar a sus cursos y realizar diferentes tareas como ver videos de gramática, pruebas de comprensión, exámenes, todo ese tipo de cosas lo van a hacer dentro de la plataforma. Pero si se preguntan qué plataforma, bueno, vamos a ver eso más adelante. Y antes de continuar, pues les voy a comentar que en el transcurso del desarrollo de las láminas que yo estoy presentando, voy a abrir un espacio para solventar dudas o consultas. Entonces me gustaría iniciar ahorita conociéndolos un poquito más, verdad? Si tienen alguna duda, si han escuchado algo y quisieran salir de la duda específica, verdad? En eso, entonces podemos iniciar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Ok, creo que no. Vamos a ver el chat. No, todo claro. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación. Como les menciono, la idea de esto es que quede bien clarito cómo es que funciona el programa, verdad? Ahora me gustaría pasar a la parte que sería estructura del programa, es que es bien importante y es de prestar atención, verdad? Cómo es que funciona el programa? Bueno, sabemos que el programa de inglés para el trabajo es de, tiene un horario específico y pues no me equivoco, en algún momento recibieron alguna llamada a algún gestor, algún asesor académico y les proporcionó información relacionada y es como se inició el proceso de inscripción y ustedes pues tomaron ese interés, verdad? Participar. Ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad cómo es que funciona el programa. Vamos a mencionar que tenemos una duración de 18 módulos, 18 módulos y es un equivalente a 840 horas clase. Dentro de estos 18 módulos vamos a encontrar lo que son tres niveles, que sería el nivel principiante, nivel intermedio y el nivel avanzado. Sí, son tres niveles, principiante, intermedio y avanzado. Pero qué pasa? Esto tiene una estructura. Vamos a mencionar que el nivel principiante tiene una duración de seis módulos. Sí, aquí son seis módulos de 18, pueden ver. Pero estos seis módulos tienen una duración de 40 horas clase cada módulo. Y haciendo un total de 240 horas clase. Denme un segundito, por favor. Ok, entonces mencionábamos nivel principiante, seis módulos, 40 horas clase cada uno con un total de 240 horas. Tenemos el nivel intermedio igual, seis módulos, pero acá tenemos la primera diferencia que es bien notable. Y es que por módulo vamos a mencionar que son 50 horas, con un total de 300 horas. Ahora cada, cada nivel tiene seis módulos. Bien, pero el programa en específico es modular. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a completar o hacer un proceso de inscripción por cada módulo al que ustedes van a participar. Es decir, si ahorita están iniciando en el nivel principiante, módulo uno. Ok, le faltan cinco módulos para que ustedes puedan terminar el nivel principiante y poder pasar al nivel intermedio. Claro que este es un proceso, ¿verdad? Nosotros esperamos que el principiante módulo uno, luego de cuatro meses, uno empieza a sentir cambios, ¿verdad? Y entonces esos cambios hacen que ustedes mantengan ese interés, esas ganas y claro, por sus objetivos personales de poderse inscribir a los niveles intermedios. Entonces, igual en el avanzado tenemos seis módulos con 50 horas clases y 350 horas clases cada uno por módulo y 300 horas clases en total. Entonces, si vemos acá, tenemos seis meses o seis módulos por cada nivel hacen un total de 18 módulos. Ahora, ¿por qué mencioné meses? Entonces, nosotros hacemos esa como comparación o familiarizamos un módulo con un mes porque cada módulo tiene una duración de cuatro semanas. Acá podemos ver que los niveles principiantes tienen una duración de cuatro semanas. Entonces, si mencionábamos que el nivel principiante tiene seis módulos y acá menciona que cada módulo en los niveles básicos tiene una duración de cuatro semanas, ahí es donde hacemos la comparación a meses. Entonces, vamos a mencionar que en el nivel principiante que son seis módulos, son seis meses aproximadamente. Esto puede variar y va a depender de los días feriados, azuetos, semana santa, diciembre, todo eso. Puede variar, pero más o menos hacemos esa como cronología de tiempo, semanas y hacemos ahí la comparación. Ahora, eso es en los niveles básicos. Cuatro semanas. ¿Qué pasa con los niveles intermedios? Tenemos acá que son 50 horas clases. Bien, acá tenemos que son cinco semanas para los niveles intermedios. Sucede de que para estos módulos el contenido que se, que está como planificado para impartir a los alumnos es más amplio. Entonces, requiere una semana adicional para desarrollar los temas en total, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va extendiendo un poquito más. Nosotros manejamos que son 18 meses, pero posiblemente se alargue un poquito primero por estos periodos de tiempo que hay vacaciones, azuetos, o por los niveles intermedios o niveles avanzados, ya que son de cinco semanas. Ahora, el programa, por ejemplo, acá vamos a mencionar esto, enfoquéndonos con el principiante para no confundirnos. Tenemos que el nivel principiante tiene una duración de 40 horas clases, ¿ok? Mencionamos que son cuatro semanas, ¿de acuerdo? Pero tenemos acá que las clases son en un solo horario de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces, vamos a mencionar que a diario usted va a recibir dos horas clases. Estas dos horas clases por cinco días, estamos haciendo 10 horas clases. Y el módulo tiene cuatro semanas, entonces salimos justamente acá con 40 horas clases. Y los niveles intermedios, pues son 50 horas clases, 10 horas clases por semana. Y como son cinco semanas, ahí salimos con las 50 horitas. Ahora, no pongan el avanzado porque ya sabemos que es igual, es similar al intermedio. Entonces, esto es parte de la estructura del programa. Y no sé si quizás en esta parte de la presentación, si tenemos dudas, sí que pueden levantar su mano. Con gusto vamos a conversar relacionado a eso. Tenemos por acá a Alex Ramírez. Adelante, Alex. Alex Ramírez. Muchas gracias. Buenas noches y un gusto a todos. Gracias. Una pregunta. El objetivo de este proyecto, o así, pero del proyecto, el objetivo es llevar a todos a que podamos hablar inglés de una forma fluida, que podamos entenderlo y todo. O es el objetivo de llegar a un cierto nivel de inglés. Creo que como que tienen que ver ambas, ambas preguntas, ¿verdad? Porque, mire, nosotros, como inglés corporativo, nos caracterizamos por brindar una formación continua, a la llamamos nosotros. Y yo puedo mencionarle a usted, Alex, que al final usted va a dominar el 100% del idioma. Pero eso no solo depende de lo que yo diga, sino que también depende del compromiso que usted tiene y de las ganas que usted tiene de poder lograr ese nivel, ¿verdad? Ahora, nosotros, en 840 horas clases, que es lo que dura el módulo como tal, estamos hablando de 18 módulos, o más o menos un año y medio, pongamos, ¿verdad? Ahora, nosotros ofrecemos la idea de que se maneje entre un 80% y un 90% del dominio del idioma inglés. Claro, eso no va a depender solo de las clases que nosotros brindemos, sino que de la capacidad autodidacta que usted tenga para aprender. Es decir, no solo quedarse con las clases, sino que por sus medios, averiguar, practicar, ¿verdad? Todo eso. Y yo le puedo decir eso si usted se conecta a clases. ¿Qué pasa si no se conecta? Posiblemente ni siquiera haya un 20, 30%. Entonces, la idea, creo que de cualquier curso de inglés, es eso, que usted logre dominar una segunda lengua, un segundo idioma. Entonces, si nosotros vendemos esa idea de que sea el 80, 90% del dominio del segundo idioma, ¿verdad? Entonces, yo como les comentaba hace un rato, quizás el primer mes no se siente, pero cuando vamos a dos meses, tres meses, ahí vamos y se va aprendiendo. Y créanme que por experiencia se aprende como no se imaginan. Y como les comentaba, el programa, pues, ve parte de conocimiento general, ¿verdad? Del idioma inglés y vocabulario técnico. Hay gente que posiblemente no conoce cierto tipo de vocabulario que van a ver acá y lo hace aún más interesante. Y respondí a su pregunta, Alex. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por ahí una señorita, una compañera, también generó una consulta, algo importante. Diploma de bilingüe. Damos un diploma, se lo da INSAFOR directamente. Menciona acá, buenas noches, al final del curso nos darán algún diploma. Nosotros damos una certificación que es de INSAFOR. Como ustedes saben, es una entidad que acá, al menos a nivel nacional, pues es una entidad formadora y ustedes lo pueden usar para comprobar eso. Ahora, es bien diferente el dominio de un idioma, porque yo le puedo dar a usted el nivel principiante módulo 1 o intermedio módulo 4, pero es diferente solo tener el diploma al momento de hablarlo. Entonces, sí, nosotros damos el diploma, pero no solo es el diploma, recuerde. Pero sí, damos diploma, Mónica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Adelante, Gabriela. Gabriela Zelaya. ¿Nos van a evaluar para determinar el nivel de inglés que tenemos? O, este, empezaremos siempre desde el básico? Bueno, eso depende, porque posiblemente eso se hace antes en la prueba de nivel. La evaluación para determinar en qué nivel están se hace antes de la inscripción. Si usted se inscribió en el nivel principiante módulo 1, ahí quedó inscrita, ¿verdad? ¿Por qué? Posiblemente dos cosas. O no solicitó una prueba de nivelación o usted decidió inscribirse en ese módulo o su empresa la inscribió en ese módulo sin consultarle a usted a qué módulo iba a participar, ¿verdad? Pero no sé por qué la pregunta. ¿Será que va para un nivel intermedio o más o menos por qué la pregunta, Gabriela? Eh, más que todo curiosidad, porque no tenía bien en claro eso. Nada más. Vaya, tengo entendido que ahorita en esta conferencia solo habemos de nuevo ingreso para el nivel principiante módulo 1. Entonces, si están ahorita conectados en esta conferencia, se les inscribió en el básico 1, que sería el primer módulo de 18. Entonces, va a iniciar de 0 prácticamente. Bueno, ni tan de 0, pero sí en el nivel módulo 1. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Ahora, si alguien tiene la curiosidad de qué hacer si ya estoy inscrito en el básico 1 y me quiero cambiar a otro módulo, no se puede. Tiene que esperar que termine el módulo en el que está inscrito actualmente, que es básico 1, y luego hacer el cambio, ya sea para un módulo superior o posiblemente si tiene interés de clases presenciales, también lo pudiera hacer, pero una vez esté liberado la inscripción que tiene actualmente. Ok, no sé si alguien más tiene preguntas. ¿Una consulta adicional? Sí, claro. Como uno se aplica, es aplicado, uno es mero y todo, logramos en teoría ese nivel del 90. Sí. Este, al momento, como es un vocabulario tipo profesional y todo, esto, todo esto que vayamos a aprender, nos va a ayudar si queremos, por ejemplo, pasar las pruebas TOI y no sé cuáles, no sé bien cuáles son, pero esas pruebas especiales que lo certifican a uno. Ok, fíjese que esas pruebas son internacionales. En ese caso, aunque usted estudie este programa con nosotros, es obligación que haga un cursivo para sacar la prueba de internación del TOEIC o TOEFL, que eso es aparte, entonces, porque evalúan otro tipo de cosas, es una prueba auditiva de listening, speaking, entonces varias cosas. No es que no lo pueda hacer, pero no es el objetivo de este programa. Para eso, tenemos un curso nosotros adicional, que lo recomendamos cuando ya salgan del nivel avanzado con nosotros, se van a otros tres meses del curso de preparación TOEIC o TOEFL. Es otro curso para lograr sacar esa certificación. Pero sería después que logren el nivel avanzado con nosotros. Entiendo, entiendo. Ok, y luego pues usted ya hace su certificación en los lugares que están acreditados directamente por esas marcas para hacer esos tipos de exámenes, ¿verdad? Pero en sí nosotros no los preparamos para eso. Tenemos un curso aparte que sí los prepara para esas certificaciones, pero este programa es bien diferente. Una consulta del curso aparte del cual habla. Es un curso, este, ya uno que uno tiene que pagar y demás. No, siempre de INSAFOR. Siempre es, o sea, lo damos nosotros, pero es financiado por INSAFOR siempre. Ok, perfecto. Ok, Angélica Toar, adelante. No le escuchamos, Angélica. Si gusta, puede escribir su preguntita ahí en el chat, porque no le escuchamos. Hola, hola, ahora sí. Sí, ahorita sí. Este, nada más tenía la consulta con respecto al material que se va a utilizar. Si nos van a solicitar en algún momento libros o ustedes nos irán diciendo en el concurso de las clases. Por ejemplo, para el día lunes se van a iniciar algún tipo de material que se va a necesitar. Esa es mi pregunta. Ok. Claro, buena pregunta, Angélica. Nos vamos a adelantar un poquito, pero sí, tenemos un material que es el libro de INSAFOR. Y pues el profesor, de manera, depende de la pedagogía de él, pues les comparte material que sea relacionado a la clase. Eso ya va a ser el día que inicien. Usted va a ver cómo es la metodología, pero todo el material que se les comparte es en digital. Por eso no, no hay problema. Tenemos acá una pregunta. Dayana Cruz dice, buenas noches, un gusto, una pregunta. Nosotros nos dijeron que era obligatorio conectarse todos los días sin falta, pero es por demás que no tengamos un inconveniente. Claro, nosotros exigimos la participación activa dentro de cada una de las clases. Y no solo participación activa, sino que tener cámaras encendidas. Pues ahorita es una conferencia, yo no los obligo, ¿verdad? Y tampoco es que sea súper obligación, porque al final somos adultos y tampoco podemos obligar a adultos a que hagan algo que nos quieren. Sin embargo, vamos a entrar a la parte de normas de convivencia, quizás que se toman en consideración dentro de un desarrollo de una clase como tal, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que el profesor diera la clase con la cámara apagada. Es como que diera la clase a espaldas suyas directamente. Entonces, eso más que todo. Ahora, nosotros pedimos un porcentaje de asistencia que es el 80%. ¿A dónde queda este 20% restante? Ahí es donde entra la pregunta de Dayana. Si usted tiene un problema, una emergencia, una justificación válida por el cual no se va a conectar a las clases, usted tiene ese margen de este 20% que es equivalente a dos clases, tres clases máximo, ¿verdad? Dentro de cada módulo para que usted pueda ausentarse. Estamos hablando de 17 clases efectivas y tres que puede dejarlas así como que no me conecto porque tengo una emergencia, ¿verdad? Pero esto es en dado caso, pues usted tenga una emergencia que sea razonable, ¿verdad? De lo contrario, nosotros siempre pedimos que aunque sea tardecito, se conecten a las clases porque cada minuto que ustedes se conectan a las clases está generando un porcentaje de asistencia, ¿verdad? Entonces, creo que ahí respondo su pregunta, Dayana. Tenemos a Lucía Mejía aquí en el chat. Si en el nivel principiante no lo miramos, lo volvemos a repetir. Fíjese que en este programa es bien diferente. Si no, si no está apta para el nivel principiante o no lo pasa en ese momento, ya no puede participar en este programa de inglés por el trabajo, pero sí puede pasarse a una modalidad que le llamamos semi-intensiva, ¿verdad? En donde el programa es diferente y con la idea de que usted pueda repasar, le hacemos el traslado a otro tipo de programa. Y tenemos acá a Juan Ramón. Gracias por habilitar este tipo de proyectos. La pregunta es, ¿se le dará continuidad al cursar todos los niveles? ¿O solo se aplica a un nivel o módulo? Pues bueno, yo les comentaba de que nosotros nos caracterizamos por dar formación continua. Entonces, la idea y el objetivo de nosotros es que ustedes lleguen al nivel avanzado, módulo 6. Estamos hablando de 18 módulos. Entonces, sí, la inscripción es modular y esperamos de que ustedes se inscriban cada módulo. Claro que tienen que completar plataformas de estudio con ejercicios, tiempos de conexiones en clase, todo eso, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a continuar ahorita con la presentación. Y luego vamos a responder un par de preguntas. Vamos a quedar pendientes. Acá tenemos al señor Manuel Carvajal Reyes. Al regresar de esta presentación que tenemos, continúa usted con su preguntita. Vamos a continuar. Bueno, entonces, ustedes inician clases el día lunes 27. Sí, lunes 27, que es este lunes que viene. Me imagino que ya les llegó la notificación formal de inicio de clases, al menos por WhatsApp. O si no les ha llegado, pues yo creería que mañana tempranito, más o menos, les va a llegar esa notificación. Ahora, ¿qué les va a llegar? Les va a llegar esto que estamos viendo en pantalla y nosotros la llamamos recepción de enlaces. Aquí es bien importante que prestemos atención porque esto que estamos viendo es lo que vamos a utilizar en el transcurso de lo que dure el módulo en el que están inscritos actualmente. Hay un pequeño saludo como introducción, ¿verdad? Y luego menciona acá que por este medio remitimos el enlace para las videoconferencias a clases de su grupo, las cuales inician este lunes 27 de junio de 2022. Por favor, confirmar de recibir este mensaje. Luego de eso, encontramos el enlace de Zoom. Encontramos un Meeting ID, que es con el que ustedes se van a conectar a las clases y una contraseña. Luego de eso, yo les pido de verdad que si son de las personas que les gusta leer o si no les gusta, pues lean detenidamente esta información y por favor, confirmen de recibido cuando les llegue. Para nosotros estar seguros y sabedores de que ya tienen esta información y que no va a haber inconveniente el momento de que se conecten a clases partiendo desde el primer día. Entonces, acá menciona el horario. Lunes a viernes de 8 de la noche a 10. Al menos en este programa no hay problema porque es un único horario. No tenemos problema de que no era ese horario, era otro. Este es único horario. Ahora tenemos acá donde menciona el nivel, que sería inglés principiante módulo 1. Aquí sí, si ustedes ven que le llega un nivel que dice avanzado módulo 1 y ustedes van para principiante 1. Uy, ¿qué pasó aquí? Entonces me avisan o avisan a los grupos administrativos y con todo gusto hacemos la modificación. Porque posiblemente hubo algún error, ¿verdad? Seguido de esto vamos a encontrar un código de grupo. Que este código de grupo se usa como lectura administrativa en donde es bien fácil leerlo. Vamos a mencionar acá que G1 significa grupo 1 y C es el horario de la noche, por ejemplo. Tenemos acá P1 que es principiante módulo 1, 03-2022, marzo del año 2022. Entonces este es un código que lo vamos a ver normalmente en todos los enlaces. Desde el grupo de WhatsApp, lista de reproducción de YouTube, Zoom y todo eso. Luego vamos a encontrar el nombre del profesor, que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Quién es? Luego el grupo de WhatsApp. Ojo, aquí nosotros no andamos agregando a nadie porque tampoco es obligación que se agreguen a los grupos. Entonces dejamos el enlace. Si usted quiere unirse, hágalo. Aunque como recomendación es bien importante porque ahí se pasa contenido, enlaces, aparte, documentos que posiblemente los vayan a usar. Y pues desde ya les digo, este enlace, este grupo es de uso estrictamente académico. Entonces cuidado ahí con algunos memes, stickers que no sean adecuados, pero más que todo es uso académico. Y luego vamos a encontrar la lista de reproducción de YouTube que está acá. Y en esta lista de YouTube ustedes van a encontrar los videos que van a quedar grabados por si un dado caso fue de las personas que no pudo conectarse una clase. Usted al día siguiente entra a la playlist y puede ver la clase para que no se la pierda. Sin embargo, eso que va a haber en YouTube no le va a generar asistencia. Lo que genera asistencia es el tiempo que usted se conecta a través de Zoom. Y luego de eso vamos a encontrar un video tipo tutorial en donde dice cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Una contraseña genérica, un enlace para la plataforma y para los que les gusta leer aún más, tenemos acá un documento en PDF para que ustedes puedan ampliar un poquito más la información y leer detenidamente. Pero en sí, lo más relevante creo que es esto que estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando les llegue esta información el día de mañana por correo, confirman por favor de recibido. Para nosotros estar al tanto de que ya tienen su información. Y ojo, esta información va a servir para que la usen en el transcurso de lo que va a durar el módulo. Si dura cuatro semanas, pues durante cuatro semanas va a estar habilitada toda esta información. Entonces pueden guardar su correito o lo guardan en un blog de notas porque estos enlaces se van a estar usando. Ahora bien, ¿cuál es la plataforma para aquellos que tienen dudas o consultas? Vamos a ver. Denme un segundo. Acá. Esta es la información que estamos viendo en pantalla que les va a llegar. Esto va a ser a partir de mañana posiblemente. Y aquí es bien fácil. Miren acá ustedes ingresan a través de este enlace y los va a redirigir a Zoom. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es poner su nombre completo, apellido, dirección, confirmar su correo y se registran. Este registro les sirve para que ustedes seleccionen a qué clase o a cuál de todas se van a conectar. En este caso ya está automática para que ustedes lo llenen una vez y se registren a todas. Entonces después solo con el enlace van a entrar a Zoom y ya no les va a pedir el meeting ID ni la contraseña. O si se los pide, pues aquí los tienen. O la otra opción es entrar desde la aplicación dándonos a la, vámonos a la opción donde dice Join y ahí nos metemos con el meeting ID, contraseña. Y acá tenemos la información que les comentaba. Principiante módulo 1, nombre de profesor, código de grupo. Tenemos el grupo de WhatsApp. Acá está para que ustedes se unan al grupo. Nosotros no unimos a nadie. Luego tenemos la playlist de YouTube en donde vamos a ver los videos. Aquí están en orden de todos los videos que se han dado hasta el momento de ese grupo. Este es un ejemplo. Y luego tenemos cómo activar tu usuario en la plataforma, que es esta que estamos viendo acá en pantalla. Pero ahora se preguntarán cómo activar mi plataforma de inglés corporativo. Entonces vamos a ver un video en este momento. Dura dos minutos casi. Así que por favor prestemos atención con esto. Y luego vamos a abrir un espacio nuevo para, para solventar dudas o consultas que tengamos relacionado a esto que comentaba. Así que vamos a prestar atención. Como inglés corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo vamos a darle. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos. Y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos, ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, y una vez esté activada esa cuenta, ya podemos nosotros accesar a la plataforma. Así es que vamos a hacer, abrir un espacio, denme un segundito, para solventar dudas o consultas. Así que teníamos acá, ¿qué se me hizo? Teníamos ya listo, adelante. No me recuerdo el nombre. Bueno, no sé si alguien más tiene, tiene dudas o consultas. ¿Alguien más? Yo me asusto cuando no hay pregunta, la verdad. O explique bien o explique mal. Alex, adelante. Bueno, sí, tengo dos. Quiero ver la primera. Recibir las cuentas. Estaríamos hablando que tendríamos que esperar ese WhatsApp. Con el link. Sí. Ingresamos a realizar los pasos que usted explicó. Y tendríamos, en otras palabras, el acceso a un grupo de WhatsApp. Ceregación de la plataforma con inglés corporativo. Y estar pendiente ya que inicie el curso el día lunes. Correcto. Sí, de esa forma exactamente. Miren, este proceso que acabamos de ver. Déjenme un segundo, voy a silenciar acá. Este proceso que acabamos de ver ahorita en YouTube es el video tipo tutorial. No lo hagan todavía porque no les ha llegado la notificación, el enlace por medio de correo. Háganlo el día de mañana. A eso de partiendo del mediodía, ustedes pueden ya hacer la activación de su cuenta. Que como vieron, es bastante fácil. Lo único que vamos a hacer es ver el video si es necesario las veces que sea necesario. Y luego de eso, pues, iniciar con el proceso de activación de cuenta según el video, ¿verdad? Entonces, yo se los comparto ahí por, por el correo para que lo miren. Si es necesario verlo cinco veces, mírenlo, pero háganlo bien. La verdad es que es bien fácil. No es nada complicado todo y cuando tengamos el correo correcto, ¿verdad? Para hacer la activación. Y luego de eso, pues, ya les va a aparecer su curso dentro de la plataforma. Que sería esta que tenemos acá en pantalla. Así aparecería el curso. Esa aparecería así. Principiante módulo uno. Y esta es la plataforma. Luego de lo del video, continúa acá. Ustedes le dan clic en entrar y ya los deja ingresar. Acá sería la plataforma. Entonces, para llegar a eso, necesitamos la información que les va a llegar el día de mañana. Y luego de eso, pues, iniciaríamos con las clases. Ahora quiero explicarles algo. La plataforma es independiente a las clases. ¿A qué voy con esto? Pues, la plataforma es asincrónica. Porque está habilitada 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y podemos trabajar al momento que queramos los ejercicios. Entonces, no hay problema que dejemos por este lado a la plataforma. Pero por este lado es obligación que ustedes se conecten. Porque las clases en tiempo real, pues, son en tiempo real. Si usted no se conecta, la perdió, ¿verdad? Entonces, mientras que la plataforma puede hacerlo en un solo día. Si usted quiere todos los ejercicios, ¿verdad? Pero a pesar que estén separadas y al final, pues, sí se unen, ¿verdad? Porque existe un porcentaje de avance o progreso que nosotros evaluamos dentro de la plataforma. Y también el porcentaje de conexión, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Ahora, la plataforma es súper fácil, intuitiva de poder trabajarla. Creo que es más difícil Facebook ahora en día, ¿verdad? Usarlo que esta plataforma. Pero ahorita les explico más o menos cómo es que funciona. Miren, es bien fácil. Acá en el panel superior derecho aparece panel de control, perfil, cuenta, cerrar sesión. Acá les va a aparecer su nombre. En el panel superior izquierdo tenemos curso, progreso, fechas, discusión. Tenemos el manual para quien me preguntaba. Aquí está el manual en la plataforma. Tenemos esta parte de notas, que son como comentarios más que todo. Videoconferencias. Y esta parte de instructor no les va a aparecer a ustedes. A mí me aparece porque estoy como administrador, ¿verdad? Y es bien fácil acá, como ustedes van a ir haciendo los ejercicios. Si ven, tenemos la sección 1, que es equivalente a la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Lo que mencionábamos, que los niveles básicos son de 4 semanas. Y estas opciones son desplegables. Acá. Y entonces vamos a iniciar el día 1 de la semana 1. Tenemos que dar clic ahí y nos aparece acá la plataforma. Vamos a esperar un segundito. Tenemos acá. Entonces ustedes acaban de encontrar, por ejemplo, la clase. Que va a ser correspondiente a la clase 1 en la plataforma. Ahí están. Buenas tardes. Buenas noches. Ahí está la clase. Y seguido de esa clase tenemos una tarea. Que coincide con los temas que estábamos viendo. En este caso dice affirmative and negative statements. Y luego vamos con la tarea 1. Entonces esto tiene que ver con la tarea como tal. Ahora esto es bien fácil. Acá ustedes pueden ver, tenemos estas opciones. Y solo es de ir contestando. Están los chequecitos. Y cuando esté buenas las preguntas, nos aparecen acá. El chequecito en verde. Como pueden ver. Y acá está lo que está malo, verdad. Que es una como cruzita. Una X ahí en rojo. Entonces esta es la plataforma. Ahora estos ejercicios que vamos haciendo. Vamos a poderlos ir viendo acá en la parte de progreso. Y si se fijan acá abajo. Dice parcialmente correcto. 16 puntos de 20. Entonces, ¿por qué no me da los 20? Porque no he contestado acá. Y entonces nos vamos a progreso. Y aquí está. Aquí podemos ir viendo cuánto llevamos de desarrollo en la plataforma. Esas tres preguntas equivalen al 1% del 100 más que todo. Entonces acá ustedes pueden ir viendo también. Que tienen la unidad 1.16 puntos de 100. Y ahí vamos avanzando. Entonces aquí ustedes pueden ir viendo en tiempo real. Cómo es que funciona la plataforma como tal, verdad. Así es que vamos a continuar con preguntas. Que me interesa de que ustedes despen esas dudas que tienen, verdad. Así que adelante, Lucía. Sí, mi pregunta es. El ID y el código que ocupamos para entrar en la videoconferencia. ¿No va a ser la misma que vamos a ocupar para la clase entonces? No, para nada. De hecho, gracias. Oiga, que me recuerda. Este enlace, esta información que recibieron para estar ahorita en esta conferencia. Queda inválido. Es decir, yo lo reciclo. Ya no sirve. Ustedes tienen que esperar los enlaces que están programados para 20 clases. Que son cuatro semanas. Que eso les va a llegar mañana, como les menciono. Ok. O si ya les llegó, confirmenme. Ya les llegó el mensajito de WhatsApp. Con la notificación de inicio de clases. No, yo solo recibí ese para entrar a la videoconferencia. Entonces mañana tempranito les va a llegar el de WhatsApp. Y al mediodía les va a llegar el correo. Ambos confirmen de enterados para nosotros, pues, saber de que ya tienen todo listo, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Douglas Sánchez, adelante. Sí, buenas noches. Quería saber la cantidad de personas que van a participar en cada meeting. ¿Cuánto sería? En cada clase, ¿cuánto es el límite de personas? Ah, fíjese que tenemos como máximo, máximo 20 y mínimo 15. Adelante, Roberto. Roberto Ramírez. Sí, buenas noches. ¿Será que me escucha? Sí, le escucho. Sí, es una consulta. Como este es un programa de Insafor y sabemos que las empresas dan su aporte patronal. En este caso, si un participante cambia de empleo y se, entonces ya no va a estar en planilla, ¿cómo funcionaría eso? ¿Se queda automáticamente fuera del curso o hay un promedio para que él vuelva a estar en un, laborando en una empresa y participar? Ok, fíjese que el beneficio, así como cuando usted deja de trabajar, tiene tres meses de utilidad, de list, ¿verdad? Por ejemplo, entonces es igual si la empresa lo despide, usted renuncia, pero lo cubre durante tres meses y ellos le dan la oportunidad de brindar los documentos requeridos, puede participar. Si no, cuando ya esté en la planilla de la otra empresa, podemos hacer la transición. Eso no hay ningún problema. Ok, de acuerdo, creo que quedo satisfecho con la buena respuesta. Ok, Lucía, Mejía. Ya, yo ya hice mi pregunta. Ah, ok, bueno, baje la manito entonces. Igual Roberto, para no, es que me confundo con las. Ah, pues vamos con Álvaro. Adelante. Este, podemos entrar a la plataforma por medio del teléfono, no tiene complicación. Sí se puede, sí se puede, pero les recomiendo que lo haga desde una computadora. Lo que pasa es que la plataforma está hecha para que se visualice de una mejor manera en una laptop o en una tablet por el tamaño de pantalla. En el teléfono, como es vertical, se ve algo rara, le voy a decir, pero lo puede hacer, no hay problema. De hecho está en Play Store, en la, en la, en la, en la Apple Store también. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces es parte de, del proceso, ¿verdad? Que ustedes tienen que conocer cómo es la plataforma. La verdad es que es bien amigable, no es nada difícil, ¿verdad? Y como les menciono, esto es aparte de las clases que ustedes van a tener. Ahora, el lunes, importantísimo, conectense a las clases, eso es lo primordial. Si en el transcurso no tienen acceso a la plataforma, no han podido entrar, todo eso se solventa. Ustedes solo nos avisan en los grupos de WhatsApp, para eso es importante, para que ustedes se unan a través de ese grupo de WhatsApp, donde les va a llegar ese enlace, ¿verdad? Por si tienen problemas, ahí escriben y ahí hay personal de soporte que les va a apoyar con todo el proceso. Ahora, para ir avanzando y casi como que finalizando, vamos a continuar acá con algo bien importante. Y es las políticas de asistencia. Aquí es bien importante, mencionamos que se debe cumplir la asistencia al 80% de clases, ¿sí? Y el avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje igual, en un 80%. Luego de eso, ya están los horarios establecidos, que son de lunes a jueves, de lunes a viernes, perdón, de 8 de la noche a 10. Aquí es importante tener cámara encendida y la clase de una duración de 120 minutos. ¿Sí? Se va a pasar lista de asistencia también. Más o menos, como mínimo, yo pido que sean dos veces que se pasen lista de asistencia. Entonces, una es a las 8.20 y la otra a las 9.40. O posiblemente sean tres, ahí va a depender del profesor, ¿verdad? Ahora, la duración de minutos son dos horitas clase. Si usted llega a las 8 y media, a las 9, a su casa, por algún motivo, ¿verdad? En cualquier día de la semana, usted conéctese. Porque esos minutos que usted se va a conectar, le va a estar generando un porcentaje de asistencia. ¿A qué voy con esto? Hay gente que piensa que porque, mire, yo llegué a 8.20 y ya no me conecté. Entonces, eso es pérdida, ¿verdad? Porque pudo haber recuperado quizás no el 100% de la clase, pero sí un 60% de minutos, ¿verdad? Que posiblemente le va a afectar al final. Ahora, es importante también trabajar los ejercicios de la plataforma. Sabemos que está habilitada las 24 horas, 7 días, no hay problema, pero no por eso nos vamos a confiar y vamos a dejar todo al último día, ¿verdad? Porque es mejor ir un ejercicio, una clase, un ejercicio, una clase y es mucho más fácil. Y luego, pues, se desarrolla al final del curso una encuesta de satisfacción, que bien la palabra lo dice, es una encuesta, ¿verdad? Que, que nos interesa a nosotros conocer qué tan satisfechos están, más que todo a nivel académico o pedagógico, tanto el profesor como nosotros lo hemos atendido, todas esas cosas. Pero eso es otra, otra historia, aparte que la van a hacer en su momento con su profesor, ¿verdad? Pero más o menos desde ahorita me anticipo con eso. Luego tenemos como normas de convivencia, tener el botón de silencio ahí siempre habilitado, ¿verdad? Por el hecho de que estamos en casa, sabemos que hay sonidos ambiente que posiblemente incomode al moderador, que sería el profesor. O ruidos que los panaderos, las mascotas, ¿verdad? Todo eso. Entonces, cuidado con, con los micrófonos apagados siempre, a menos que usted vaya a hablar, ¿verdad? Luego de eso, la lista de asistencia, como les mencionaba, dos veces en promedio, tres máximo. Importante tener nombre completo, ¿verdad? Dentro de la, de la clase como tal, para que el profesor pueda identificar quién es, ¿verdad? Y aparte de eso, pues, tener la cámara encendida, porque les pongo, les cuento una anécdota. Había un profesor que tenía, bueno, no me pasó a mí, pero sí un profesor y yo, yo vi la clase, entonces puedo contarla. Tenía tres participantes que se llamaban Daniel. O sea, tenía tres Daniel en la clase, pero los tres Daniel solo decía Daniel, Daniel, Daniel. Y de casualidad, ninguno de los tres Daniel encendía la cámara. Entonces, como el profesor hacía referencia a cuál Daniel se quería, se quería referir, ¿verdad? Porque como los tres se llamaban igual y los tres tenían cámara apagada, no le podía decir ni siquiera a usted que anda camisa azul con rayita blanca, ¿verdad? Entonces, eso primeramente y otra porque según como ustedes se, se pongan su nombre, ya se aparece el reporte de la asistencia. Entonces, si usted pone Katia Pineda Martínez Rosales, por ejemplo, aparece ese nombre en orden, ¿verdad? Entonces es importante por eso. Luego, participación activa, ya sea dentro de las clases, es decir, aunque tenga cámara apagada, pero que su participación sea activa, que no sea alguien que se conecta y nunca participó, solo se conectó por conectarse, ¿verdad? Luego igual en la plataforma, en los chats de WhatsApp, cuidado con los usos de los chats también, siempre levantar la mano. Y por supuesto, pues, siempre mantener el respeto, ya sea hacia el profesor, como él lo va a tener hacia ustedes y principalmente entre ustedes que van a ser compañeros, ¿verdad? Entonces son normas de convivencia bien básicas que nosotros las manejamos, pero creo que siempre es bueno como que recordarla, ¿verdad? Vamos a ver, señor Álvaro Abel, tiene ahí una pregunta, adelante. Este, con los grupos de WhatsApp, ¿dónde enviarían el enlace para meternos? Se va a enviar en la notificación formal de inicio de clase, que se les va a enviar el día de mañana por medio de correo o por medio de WhatsApp. Ah, ok, muchas gracias. Y luego, pues, algo que ya veníamos comentando, las tareas y evaluaciones. Siempre es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma. Y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase. Y menciona de que pueden adelantar contenido, ¿verdad? Es decir, no esperen a ir una clase, un ejercicio, una clase, un ejercicio y los recomendados. Pero si ustedes consideran que el tema 1 estuvo fácil, pasémonos al 2 y no hay ningún problema. Luego, pues, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que el registro es enviado a INSAFORP semanalmente. También tenemos un examen que se llama mid-term en inglés, como un examen de mediados de curso o un tipo parcial, ¿verdad? Entonces, eso tiene una ponderación bastante alto dentro de la plataforma y les ayuda a que puedan pasar con el porcentaje que esperamos, ¿verdad? Y luego, pues, el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Así que no se les obliga a que impriman nada ni que gasten nada más que quizás el pago de uso de internet, ¿verdad? Que ustedes van a tener. Y es importante, recomendación, usen computadora si tienen, úsenla. Si no tienen, pues, denle de un teléfono, no hay problema, una tablet, pero es mucho mejor desde una laptop. Perfecto. Así que vamos acá con el señor Manuel Reyes Carvajal. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Una pregunta, por lo que vamos para principiantes, igual van a tener una consideración. Porque de igual manera, como que vamos a empezar de cero. Sí, claro, claro, todo va, es un proceso, pues, usted no va a empezar, no vamos a empezar de lleno con temas de intermedio, ¿verdad? Vamos a empezar ahí con abecedario, vocales, verbo to be, todo ese tipo de cosas, preposiciones, que arriba, abajo, a un lado, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Espero que la verdad sí le guste, porque el programa es bastante bueno, es bastante bueno, se aprende y es una oportunidad que, pues, al final la está brindando InstaFor, ¿verdad? A través de nosotros y lo que nosotros queremos al final es que se cumpla ese porcentaje de asistencia para lograr el objetivo de las personas que me preguntaban, ¿verdad? Hay que dominar un ochenta, noventa por ciento del idioma. Ah, perfecto, gracias. Tenemos a Douglas, adelante Douglas. Sí, otra consulta, este, al, ¿qué, qué espera Inglés Corporativo o qué esperamos nosotros a, al nivel principiante, al, al, al terminarlo, finalizarlo? Ah, ok. ¿Qué es lo que esperamos, qué es lo que esperamos nosotros a obtener, digamos, al finalizar el nivel principiante? Ok. Si, me refiero a si, si yo voy a ser capaz de. Sí, claro. Mire, en el módulo uno, según lo que me recuerdo, porque yo lo tenemos estructurado, el participante será capaz de presentarse ante otras personas y poder presentar usted a terceras personas. Es decir, yo lo presento a usted, yo me presento con usted y yo presento a mis demás compañeros. Voy a poder dar direcciones, voy a poder dar días de la semana, fechas, todo ese tipo de cosas. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso ya lo ven más específico en el desarrollo de la clase, pero cada clase, pues, tiene un objetivo, ¿verdad? Y esto es un ejemplo. Pero sí, al menos en el principiante uno, esos son algunos de los objetivos que se tienen. Sí, para el nivel ya intermedio, estaríamos diciendo que ya podríamos hablar una conversación. Sí, claro. Sí, por supuesto. Eso va a depender de usted principalmente, ¿verdad? Yo le puedo decir que sí, pero si usted no quiere, entonces no le aseguro nada, ¿verdad? Pero sí, tenemos la estructura, nosotros le llamamos lesson plan o carta didáctica y este estructurado de cuál es el objetivo que se va a estar viendo, ¿verdad? De hecho, déjeme ver ahorita. Déjeme ver si encuentro como que un temario más o menos para ver si. Espérenme un segundo, lo voy a buscar. Tenemos. Ustedes pueden encontrarlo. Igual en la plataforma pueden ver el, el, parte del objetivo. Vamos a ver aquí en la plataforma. Si tenemos. Acá. Creo que no están viendo, pero. No, no, no aparece en la plataforma, pero déjeme ver. Estoy buscando el, el temario. Sí. Aquí está, no sé si lo logran ver. Afirmo. Ok. Entonces ahí está, por ejemplo. Acá. Usted en el principiante de módulo 1 va a poder, eso lo que le mencionaba, a saludar también y expresiones básicas. Greetings and basic expression. Gente y actividades en el lugar de trabajo. Luego va a poder. Trabajar en, en horarios y tareas, rutinas. Aquí están los objetivos, como pueden ver. Sí. Participantes. Will exchange, bearing and basic personal and work related. Information. Está en inglés, obviamente, pero ahí están los objetivos. Entonces cada módulo tiene objetivos en específico. Esto se les puede compartir. Si usted tiene interés en ver cuáles son los temas y cuáles son los objetivos, por supuesto. Pero esto lo ven ya más de lleno en el, en el desarrollo del curso, ¿verdad? Como tal. Ahorita más que todo era información generalizada, la que les iba a compartir. Pero creo que más o menos responde ahí su, su consulta, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, gracias. Estoy bien. Ok. De acuerdo. Entonces ya como para ir finalizando, vamos a mencionar que al final, pues ustedes van a tener la acreditación, que sería esa que estamos viendo en pantallita. Creo que no la están viendo, ¿verdad? Ahí está. No, no se ve. Ahí está. Tenemos esa imagen de carácter ilustrativo. Son similares los diplomas, no es que sean idénticos. Sí, se parecen un poquito, pero eso cambia según programa. Así es que sí, se va a recibir un diploma. Esperemos la verdad que les guste. Yo los espero sin falta el día lunes. Ante cualquier duda o consulta que tengan, se pueden poner en contacto con nosotros. Y con todo gusto, pues les vamos a apoyar. Espero de que haya sido pues grata la presentación que les, que les dice, que es corta, ¿verdad? Sé que quizás hay dudas, consultas, pero creo que la mayoría de cosas las logramos ver. Igual en el transcurso del desarrollo de las clases se va aprendiendo mucho más. Y pues ustedes no están solos, no crean que solo es la inducción que yo les di ahorita, ¿no? En el grupo de WhatsApp está el profesor, en la clase hay más personal administrativo que les va a apoyar, ¿verdad? Más de lleno para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema, ¿verdad? Así es que de mi parte ha sido todo. Creo que nadie más tiene alguna duda o consulta. Bueno, Juan Carlos, veo ahí que tiene la, la manito levantada. Buenas noches. Adelante, Juan Carlos. Aló. Hola, Juan Carlos. Adelante, adelante. Si se me escucha. Sí, la escuchamos. Jimmy, ¿verdad? Jimmy. Mucho gusto, Jimmy. Muchos saludos a todos. Buenas noches. Una consulta, luego de esta videoconferencia que tuvimos, este, con quién nos podemos apoyar para, ya a partir del lunes por algún tema de, si no poder entrar a la plataforma o al WhatsApp, con quién, quién nos podría dejar usted como contacto o algo, o a quién podemos acudir para cualquier tema de esto, Jimmy. Bueno, hay que verles para su comentario. Muchas gracias. Ok. Yo soy coordinador administrativo de inglés corporativo. Entonces, miro todos los programas. Entonces, ¿yo puedo ayudarle? Sí, pero hay un coordinador pro programa. En este caso, la coordinadora del programa, ustedes están, se llama Heysel Cardona. Y la van a identificar dentro de los grupos de WhatsApp. Ahí hay fotitos, así como el fondo que tengo yo, ahí se ven. Y ahí pueden buscar. Cualquiera que tenga la foto de inglés corporativo, les puede ayudar. Así que, por eso es importante que cuando les llegue la notificación de inicio de clases por correo, revisen. Y lo primero que hagan es entrar al grupo de WhatsApp. Ahí les van a ayudar. Ustedes lo ponen en público y les ayudan. Igual, si no les llegaran a ayudar, ahí llaman y preguntan por mí, por Jimmy. Y yo, pues, ahí los regaño, ¿verdad? Los demás, si no les contestan. Pero no, ahí estamos en contacto. La verdad es que no creo que sea tan difícil. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y un gusto. Espero verlos, pues, despuesito, ¿verdad? Y estamos en contacto. Gracias, oigan y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jimmy. Gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.